Luna Luna, envuélveme en tu mirar Luna, alúmbrame con tu luz Sabes que ya no es de verlo Sabes que ya no volverá Mira que triste estoy sin él Sufro porque se fue mi amor Lloro pues no quiero perderlo Porque de mí se ha ido dejándome un dolor Cuando he de volver a verlo Sueño en que regresarás Luna, ayúdame a encontrarlo Que ella vuelva a mi lado Y que ya no se irá Luna, tú que fuiste testigo De ese amor que vivimos Yo le di mi cariño No lo puedo olvidar Cuando he de volver a verlo Sueño en que regresarás Luna, ayúdame a encontrarlo Que ella vuelva a mi lado Que ella vuelva a mi lado Y que ya no se irá Luna, tú que fuiste testigo De ese amor que vivimos Yo le di mi cariño No lo puedo olvidar Uno, 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 uno Gracias.